Euskadi es un territorio que mira al mar. Un mar que cada vez más está siendo amenazado por los residuos plásticos que llegan a nuestras costas y arenales. La calidad de nuestro entorno y de nuestra forma de vivir depende de ello. Es momento de ponerle freno y abogar por iniciativas innovadoras. En mayo de 2017 comenzó la recogida de plásticos del suroeste del Golfo de Vizcaya gracias al proyecto Life Lema. Dos sencillos barcos pesqueros, el Mir Enarguía y el Ichas Belarra, adaptados para conseguir rescatar 100 toneladas de basura marina. En su mayoría, redes en desuso, botellas y todo tipo de desperdicios plásticos. El proyecto URA de Acarna nace en el contexto de Life Lema, que es un proyecto europeo que pretende dar orientaciones o unas pautas a las administraciones públicas que gestionan las basuras marinas para decirles cómo hacer una recogida más sostenible. ASTI es la coordinadora técnica del proyecto Life Lema, en el que testeamos diferentes tecnologías y ASTI ejerce de supervisor de que todas estas tecnologías se llenen a cabo de una manera correcta. Una de esas tecnologías es la recogida de basura marina en mar, para ello utilizamos diferentes buques pesqueros y salimos con ellos a recoger particularmente plástico y en especial PET marino, que es lo que nos ha dado pie a hacer la colaboración con el proyecto URA de Acarna de Astoria. Tras la recogida en mar abierto y desembarco en puerto, el plástico se traslada a la planta de Ecorec, única empresa estatal que completa el ciclo de transformación de los envases usados de PET en fibra de poliéster para la confección de ropa. En este proceso, las botellas de plástico recogidas PET marino se someten a distintas fases de revalorización que comienza con una primera criba y selección del plástico, combinando procesos avanzados de automatización con procesos manuales, para garantizar la calidad de la materia prima. Tras su trituración y limpieza, son convertidos en granza para iniciar su nuevo ciclo de revalorización. La transformación de la granza de PET marino en fibra de poliéster se obtiene a través de la mezcla de este plástico reciclado con distintas materias, obteniendo así el hilo de poliéster reciclado. Este proyecto colaborativo nace de la preocupación conjunta de varios agentes industriales del área, que todos tenemos un mismo objetivo, que es conseguir productos más reciclados, más reciclables y que además sean más sostenibles para la mejora del planeta. A nosotros nos llegan los residuos de PET marino ya clasificados. Nosotros ese PET lo mezclamos en nuestra instalación con el PET que proviene de los contenedores amarillos y con eso, una vez que lo reciclamos y lo descontaminamos, producimos una granza que es la base para hacer el hilo textil. Tras la obtención del hilo reciclado, es el momento de la fabricación del tejido reciclado. Un tejido de alta calidad e innovación con el que Astore diseña, confecciona y fabrica prendas deportivas técnicas de diseño actual y espíritu comprometido. Cuando creamos nuestra empresa adquirimos un compromiso de minimizar al máximo posible el impacto negativo que nuestra actividad ejercía en el medio ambiente, dando soluciones a diversos problemas como puede ser el uso excesivo de los recursos naturales o la gran cantidad de residuos que se generan. Tuvimos conocimiento de que había un proyecto que estaba liderado por la Diputación de Quipuzcoa en la que había varios agentes implicados, entre ellos ASTI, en la que el objetivo era limpiar el mar en los próximos tres años y creíamos que nosotros debíamos de participar en este proyecto porque podíamos dar una solución a aquello que se recogía. Una vez recibido el tejido en Mondragón, lo que hacemos es el diseño de la prenda, teniendo en cuenta las necesidades de diseño que necesita para la actividad que va dirigida, también hacemos el patronaje en base a estas necesidades y la producción del producto. Cooperando por nuestra tierra, nuestro mar, cuidando lo que somos y lo que queremos seguir siendo. Es tiempo de cerrar el círculo. Es tiempo de pensar en circular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!